Regresamos con Juan Carlos Lozano hasta la capital de Durango, en la carretera, la autopista Durango-Mazatlán, porque al parecer hay un accidente en este lugar. Juan Carlos, te saludamos con gusto. Adelante. Buen día. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, Ángel, ya te escucho. Estamos aquí en la carretera Durango-Mazatlán, en la supercarretera, en el kilómetro 25, donde se registra este incendio de una cabina, de un trailer que transportaba algunas frutas. Ya hasta este lugar se dio cita personal del cuerpo de bomberos, quienes intentan ya sofocar de manera completa las llamas. Ya al menos no hay fuego, Ángel. Ya solamente el humo que emana de esta parte de la caja. Al parecer hubo un cortocircuito en la parte de la cabina, lo que provoca este incendio, donde se está provocando también el desvío del tráfico en este kilómetro 25 sobre la autopista Durango-Mazatlán. Tenga mucha precaución a toda la gente que vaya a circular por este punto de la ciudad. Esto está casi entrando, Ángel, en la última caseta. Estamos a escaso 3, 4 kilómetros de la caseta ya para entrar a la capital y es lo que ocurre en estos momentos. Vamos a tratar de platicar con algunos de los elementos sin entorpecer la labor que ellos están emprendiendo. Buenos días. ¿Qué fue lo que le reportaron, señor? Buenos días. Nos reportaron un incendio de un tractocamión con cargas de tomate. ¿Es tomate lo que trae? Efectivamente, sí. Al llegar la caseta ya se distinguía. Llegamos y ya estaba totalmente declarado. ¿Qué fue lo que lo provoca? ¿Aún no lo determina? Bueno, aún no desconocemos qué fue lo que provocó el incidente este. Únicamente llegamos, estaba totalmente declarado y nos abocamos únicamente a la... ¿Cuánto tardaron en sofocarlo? Pues ahorita ya llevamos alrededor de unos 40 minutos. 40 minutos. Oiga, ¿el tripulante salió ileso? Sí, nos reportan que está ileso. Ahorita no hemos encontrado o no nos han dado, tomado datos de alguna otra persona. Únicamente reportan que la persona salió ilesa, gracias. ¿El conductor? Así es. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Capitán Magdalena, orden a la orden. Capitán, muchas gracias. Pues esto es parte de lo que ocurre. Atiende la Dirección Municipal de Protección Civil, Ángel. En este lugar, cerca de 40 minutos tratando de sofocar el fuego. Son tomates lo que transportaba esta caja, este trailer que afortunadamente el conductor no resultó con lesiones, no resultó intoxicado, mucho menos con quemaduras. Entonces, acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, Ángel. Lo que nos mencionan también es que fue trasladado a una clínica para tratar de controlarlo, alguna crisis nerviosa que se pudo presentar. Y pues aquí quedó esparcida toda la mercancía que transportaba hacia la capital. Son tomates, Ángel. La caja quedó pues completamente deshecha. En las imágenes podemos ver la magnitud del mismo. Ya se controló el incendio después de 40 minutos de que el cuerpo de bomberos de Ciudad Durango logró atender este reporte. Y pues estamos a la espera de que la unidad sea retirada a través de una grúa que se encuentra justo en el kilómetro 30 rumbo al Salto o a Mazatlán. En ese carril es donde se encuentra. Y solamente a la espera, Ángel, de que ya prácticamente sea retirada y liberar el tránsito. Porque en estos momentos insistimos en que la circulación está corriendo un carril. Solamente para que tenga precaución, les están dando el turno aquí también ya los elementos de la Guardia Nacional. Ángel. Muy importante, Juan Carlos, solamente puntualizar dos situaciones. La primera es el accidente se presentó en dirección a Mazatlán o en dirección a Durango. Y la segunda de estas preguntas es justamente el estado de salud de la persona, del chofer de esta unidad que transportaba tomates. Juan Carlos. La primera es que el accidente se ubica en el carril que conduce hacia el municipio de Durango, en el kilómetro 25. Y del estado de salud es que después lo reporte, no hubo intoxicado, no hubo lesionado ni con quemaduras. Solamente fue trasladado para checar los signos respiratorios y demás, que todo se encuentra en orden. Pero no hubo personas lesionadas, según nos comenta aquí el personal de bomberos. Gracias, Ángel. También importante, Juan Carlos, ¿a cuántos minutos te encuentras de la capital? Estamos a escasos cinco minutos. Perfecto. Por eso es que las autoridades de protección civil de la capital acudieron a este accidente que se encuentra en la autopista Durango-Mazatlán. Juan Carlos Lozano, con las imágenes que nos ofreces, vamos a la pausa comercial. En la red de periodistas de Canal 6 en La Laguna y en Durango, Juan Carlos Lozano, el coordinador de noticias allá en la capital. Y aquí los periodistas Kir Castillo y Edna Juárez en vivo con el desarrollo de estos accidentes que se han presentado a lo largo de la mañana de este viernes frío en la comarca lagunera. Vamos al corte comercial. Hay más en Telediario Matutino. Buenos días.